Repasamos información que se produjo hace un rato, este mediodía, a los 62 años de edad y cumpliendo prisión y condena por la tragedia de Cromañón, murió Omar Chabando. A las 12 y 40 en el hospital Santoyani, de acuerdo a la información oficial, donde permanecía internado por un linfoma de Hodkin, el ex gerenciador estaba cumpliendo una pena de más de 10 años de prisión, a través de una prisión domiciliaria. El beneficio que había obtenido a partir de que se le detectara este cáncer. Gabriela. Omar Chabán, que como decíamos al comienzo del noticiero, representó, por un lado, bien lo dice el periodista Fernando Sánchez en Twitter hace un ratito, Chabán fue corresponsable de las mejores historias y de la mayor tragedia del rock argentino, porque tanto en el café Einstein como en Cemento fue un propulsor de la libertad artística, la difusión plena de la vanguardia artística del rock. Todos pasaron por el escenario de Cemento, todo el mundo, desde Patricio Raybon, todos pasaron por, encontraron que allí había un escenario para difundir y promover lo mejor de su arte allí en los 80. Ya en los últimos años de su vida, las tempestades no tuvieron que ver con lo artístico, sino con esa tremenda tragedia que se llevó la vida de 194 personas, la tragedia del 30 de diciembre de 2004, al muy pocos días de los 10 años de Cromañón, murió Omar Chabán. ¡Gracias!